Ahora nos encontramos en la calle Benjamín de la Mora a unos metros de lo que es el jardín del mariachi donde nos volvimos a encontrar una gran fuga de agua que ya recorre varias calles. Vamos con la información. Continuando con el recorrido por la ciudad nos volvimos a encontrar una fuga de agua en la calle Benjamín de la Mora en el centro de la ciudad donde anteriormente ya se había reportado por parte de los vecinos locatarios un considerable derrame de líquido de una alcantarilla. El mal olor continúa siendo un problema para esta colonia ya que apenas llueve la alcantarilla de esta calle deja correr mucha agua que pasa por la Guadalupe Victoria, la Riategui, entre otras calles. Es común que las lluvias realicen algunos estragos comenzando por el lleno total de canales y alcantarillas por lo que es importante que éstas se encuentren en un buen estado siempre, que sean épocas torrenciales y no cause inundaciones o fugas de agua. Si usted sabe de algún reporte que quiera dar a conocer tal como fugas de agua, falta de luz o alguna obra de mantenimiento inconclusa, le invitamos a enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 449-769-3416. Hacemos el atento llamado a las autoridades de Secapama a que vengan a revisar esta gran fuga de agua que se suscita cada vez que llueve. Yo regreso con ustedes con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reportó para Quiero TV, Lorena Tobar.